Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez es algo muy importante para saber en esta temporada Que recién está empezando, así que les viene excelente Acá vienen todos los datos recolectados En este canal siempre van a tener toda la información desgranada Y exprimida hasta el punto de lo más necesario Cómo usar el muérdago y de qué forma hacerlo en el Bunker Alpha Ahora les voy a mostrar cuál es lo más recomendado para hacer el Bunker Alpha Y cuántos puntos ganan ustedes de muérdago Vamos allá Y acá ven una imagen del Bunker Alpha Esta imagen les va a servir mucho Ya que si alguien duda de los datos que estoy pasando Puede irse a las imágenes Estas imágenes están sacadas de la wiki de Last Day on Earth Que es una wiki de habla inglesa Así que pueden recurrir a esta si tienen dudas Estos datos son extraídos por la práctica Bunker Alpha piso 2 Y Bunker Alpha piso 3 Y el 4 Pero empecemos de a poco El Bunker Alpha piso 2 Cada zombie Ahí te dice la cantidad de zombies de cada uno La vida que tienen Cuántos puntos da cada uno Y cuántos da en total Se agarra la cantidad de zombies Si se multiplica por los puntos que da Y te da el punto total de ese zombie Después tenés la cantidad total Por lo tanto el Bunker Alpha sin buffo Te da 603 Pero si vas al arbolito de navidad Canjeas 80 pelotitas azules Hasta que te salga el buffo Como me pasó a mi Tuve que canjearme un montón de pelotitas Pueden conseguir 748 Lo mismo Se hace lo mismo que con este Esa estadística Es matemáticas mijo Ganan unos 145 puntos más Esto ¿Cómo vale la pena? Si utilizan el truco de las granadas Que les recuerdo Que está en el canal Y les voy a dejar el link en esta sección Después El piso 3 También tenemos la imagen Piso 3 Bunker Alpha Todos los zombies Cuántos zombies hay de cada uno Bla 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 Vamos a los datos Piso 3 4 mordedores 25 escupidores Es una locura Son demasiados escupidores tóxicos 1 horondo Está solito el pobre 16 abominaciones 10 frenéticos La torreta no cuenta Puntos Lo mismo que anteriormente 858 Da bastante más que el piso 2 Y con buffo Es una locura 1054 Es casi el doble Que lo que da sin buffo El piso 2 Así que si ustedes Están cortos de tiempo Les recomiendo Hacer el truco de las granadas En el piso 3 Más que en el piso 2 Van a ganar unos 300 puntos más Más o menos Un poco más de 300 Vayamos al piso 4 El piso 4 No es tan recomendable Porque A ver Yo hice el testeo Haciendo Esto mismo Hice Bunker Alpha Canjee las pelotitas azules Me salió buffo Salí corriendo al bunker Hice todo 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 Rápido 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 Llegué Con un minuto de sobra Hacer el truco de las granadas En ambos pisos Con experticia Sin morir Etcétera Así que Yo les recomiendo Hacer truco de la granada En ambos pisos El 4 Es excepcional No es tan recomendable ¿Por qué? Porque da pocos puntos Los zombies Dan muy pocos puntos Así que Tengan en cuenta eso Y acá están Los entumecidos Hay una incógnita Que me dejó Bastante raro Miren Da El entumecido El flaco Da 7 El mordedor Da 7 Y el escupidor Da 8 ¿Cómo puede ser El entumecido El flaco de nieve De lo mismo Que el mordedor Pero menos que el escupidor Este se cura Y todo Y nada Es un misterio Que Kefir Nos dirá algún día Así que bueno El piso 4 Ténganlo como Última opción Esto es La primera opción Para gastar Su buff de muérdago La segunda opción Es bunker bravo El bunker bravo No se puede hacer esto Porque es azaroso Solo se puede saber Más o menos Cuanto Veré Si hago una guía Si ustedes comentan Que quieren Un aproximado Del bunker bravo Muchas personas Lo tendrán en cuenta Y tal vez lo haga Pero si no Es como Es complicado Es mucho más difícil Hacer un aproximado Acá es exacto Es así Y así Si fallo un número Si cambio este Por un 5 Me cambia toda la cuenta El bunker bravo No tiene No tiene nada Es simplemente Es azar Tenés un aproximado Entre tal Y tal Además que es solo Para gente muy avanzada Vayamos a la conclusión Bunker alfa Piso 2 y 3 Sin buffos Sin el buffo El muérdago 1461 puntos Bunker alfa Piso 2 y 3 Con buffo 1802 Estarían ganando Unos 340 Puntos Más o menos 359 puntos Creo que es Si no estoy O 361 Como sea 360 puntos Yo creo que lo vale 360 puntos Es casi Dos santas Si van a hacerlo Rápido Rápido Y lo saben hacer También pueden agarrar Y hacer Mó locura Y se gastan Acá 47 M16 Con sus mejores Modificaciones Y se lo hacen Se lo hacen todo En 20 minutos Hacen todo el bunker Piso 2, 3 y 4 Pero nada Truco de las granadas Gente Truco de las granadas Y si lo hacen Entero con buffo Gastándose Todas sus armas Gastarían 2313 Ganarían Y sin buffo Son 1859 Así que Tengan todo esto En cuenta Cuando ustedes decían Cómo hacer El bunker alfa Para conseguir muerta Gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Les recuerdo Dar like al video Suscribirse al canal Activar la campanita Si les llegan Las futuras guías Bueno como ven Yo soy alguien Que le gusta mucho De construirle El juego En las de on earth Así que siempre Voy a buscar Diferentes formas De hacer las cosas Diferentes formas De hacer Diferentes temas Así que Si quieren más videos De este estilo Con más temas Para desmembrarlos Hasta no poder más Síganme en el canal Pueden seguirme En la plataforma morada Está todo en la descripción Están todas mis redes En la descripción Y nos veremos En un próximo video O en un próximo stream Hasta la próxima Adiós